Hoy vamos a ser testigos de una tragedia más, la tragedia de David, pero no vamos a hablar de su primera tragedia, porque David tiene dos grandes tragedias. La primera es cuando él adultera con Bexabé, y la segunda tragedia es esta que vamos a ver hoy día, la tragedia del censo. Usted sabe lo que es un censo, contar la población, el deseo de saber cuántos somos, el censo. David aparece en un momento trágico para la nación de Israel. El primer rey de Israel, lo vimos la semana pasada, Saúl, ha sido desechado por Dios por su continua desobediencia e insensatez, Saúl. Sin embargo, pese a ese hecho triste, el anuncio de la próxima llegada del nuevo rey es muy esperanzador. Cuando Samuel le da la sentencia a Saúl, anuncia la llegada del nuevo rey, de David, y note lo que se dice de David. Entonces Samuel, primera de Samuel, capítulo 13, versículo 13 al 14. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. Tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Note la descripción que se hace de David. Un varón conforme al corazón de Dios. David era superior en todo. ¿En qué todo? Uno. Un hombre enamoradísimo de Dios. Y escogido por Dios en primer lugar. Mire nuevamente la descripción que hace Samuel de David. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. ¿Qué significa un varón conforme al corazón de Dios? Significa que David era un hombre enamorado de Dios. ¿Nota? Eso es lo que significa un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre enamoradísimo de Dios. David. Y eso lo demostró en cada uno de los salmos que David escribió. Pero lo lindo de David es que fue escogido por Dios para ser el futuro rey. El futuro rey de Israel. Cuando Samuel no supo escoger entre los hijos de Isaí al futuro rey. Porque Samuel miraba a lo exterior y Dios mira el corazón. Dios le dijo a Samuel. Levántate. Primero de Samuel 16.12. Levántate y úngelo porque este es. En segundo lugar, David era un hombre valiente y prudente desde su juventud. Cuando un espíritu malo atormentaba a Saúl, mandó a pedir a alguien que tocara bien el arpa. Y de esa manera calmar a su espíritu. Note la descripción que hizo uno de sus siervos al rey Saúl de David. He aquí yo he visto a un hijo de Isaí. Primero de Samuel. Capítulo 16.18. He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Que sabe tocar. Y es valiente. Y vigoroso. Y hombre de guerra. Prudente en sus palabras. Y hermoso. Y Jehová está con él. Note esa descripción maravillosa de David. Sabe tocar instrumento. Es valiente. Vigoroso. Hombre de guerra. Prudente en sus palabras. Y hermoso. Y lo más maravilloso. Jehová está con David. Que tremenda descripción. Tres. Un hombre de fe. Dispuesto a todo. Era David. Note mi hermano. Noten la fe de David en Dios. Y su valentía. La valentía que tenía David. Que venía de su confianza en Dios. Cuando Goliat. El filisteo. De tres metros de altura. Equipado con una coraza de sesenta kilos. Y una lanza con una punta metálica. De ocho kilos de peso. Se atrevió a amenazar al ejército de Israel. Mira lo que David le dijo. A ese goleado. Jehová. Que me ha librado de las garras de león. Primero de Samuel diecisiete. Jehová que me ha librado de las garras de león. Y de las garras del oso. Él también me librará de la mano. De este filisteo. Entonces dijo David. Al filisteo. Tú vienes a mí con espada. Y lanza. Más yo vengo a ti en el nombre de Jehová. De los ejércitos. El Dios de los escuadrones de Israel. A quien tú has provocado. Que valentía. Pero esa valentía venía de su confianza en Dios. Un hombre fiel. Leal. David. Un hombre leal. Un hombre fiel. Pese a que Saúl quería matarlo. Quería deshacerse de él. Le hizo la vida imposible a David. Sin embargo David. Nunca devolvió mal por mal. Nunca. Y se levantó David. Primero de Samuel veinticuatro. Y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David. Porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Jehová me guarde de hacer tal cosa. Contra mi Señor el ungido de Jehová. Noten. David tenía un respeto por la autoridad. Un respeto por el ungido de Dios. Y no se atrevió. Cuando cortó solamente la orilla de su manto. Él se sintió el hombre más terrible. El hombre más triste. Enojadísimo consigo mismo David. Porque había tocado al ungido de Jehová. David era leal. David era fiel. Sin que un profeta y salmista de Dios. Miren a ese David. Gran parte de los salmos han sido escritos por David. Sus salmos penitenciales de arrepentimiento son de alcance universal. El salmo treinta y dos. El salmo cincuenta y uno. Pero los salmos mesiánicos son únicos en la profecía bíblica. El salmo veintidós. El salmo veinticuatro. El salmo sesenta y nueve. En el salmo veintidós David dice en el versículo uno. Dios mío. Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? Profetizando ya las palabras de Jesús en la cruz del Calvario. Seis. David era un hombre que experimentó la tragedia y sus consecuencias. Claro. David lamentablemente experimentó el trago amargo de la tragedia y sus consecuencias. Cuando adulteró con Bexabé y envió David. Primero de Samuel once. David mensajero si la tomó y vino a él y durmió con ella. David tenía experiencia en fracasos. David sabía lo que era fracasar. David sabía lo que era cometer un pecado terrible. David sabía lo que era asumir las consecuencias de ese pecado terrible en su familia. Incesto, violación, rebelión en toda su familia. David lo sabía. Es decir, David con toda la experiencia que tenía. Enamorado de Dios. Dios estaba con él. Valiente David. Y encima con experiencia. Uno diría ya no va a volver a cometer errores David. No es así. No fue así. David con toda la vejez que tiene, con toda la experiencia que tiene, con todos los talentos y dones que tiene. No supo evitar otra tragedia más en su vida. ¿A qué tragedia nos estamos refiriendo? A la tragedia del censo. Del pasaje de 2 Samuel capítulo 24. ¿Qué pasó? Dos cosas. Uno, la tragedia. En primer lugar. Uno diría que con todo lo experimentado que era David. David ya no estaría inmune a otra tragedia. Enamorado de Dios. Valiente, prudente en sus palabras. Dios estaba con él. Leal, con experiencia en fracasos. Habiendo experimentado dolor en la familia. En el reino. Y viejo. Ya no estaría David para más fracasos. Pero no es así. No es así mi hermano. No es así mi amigo. Como cualquier hombre. David sigue siendo falible. Y como tal volvió a fallar. Y volvió a tomar del trago amargo de la tragedia. ¿Qué hizo David? En su vejez. David tomó una mala decisión. Esa fue su tragedia. David tomó una mala decisión. Esa fue su tragedia. ¿Qué hizo pastor David? David ya viejo. Con experiencia. Mira lo que hizo. Le dijo a su general. Segunda de Samuel. Capítulo 24. Versículo 2. Recorre ahora todas las tribus de Israel. Desde Dan hasta Beersheba. Y hace un censo del pueblo. ¿Para qué? Para que yo sepa el número de la gente. Una mala y terrible decisión. Que trajo consecuencias terribles. Cuando David se dio cuenta de su mala decisión. Se arrepintió David. Pero ya era tarde. Después que David hubo censado. Versículo 10. Al pueblo. Le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová. Yo he pecado gravemente. Por haber hecho esto. Por haber tomado una mala decisión. He pecado por haber tomado una mala decisión. Ojo. ¿Por qué decimos que era una mala decisión? Porque la decisión que tomó. De censar al pueblo. Contar al pueblo. Revelaba algo que había en su corazón. ¿Qué había en el corazón de David en ese momento? Uno. Uno. Pobreza espiritual. Mira. Allí comienzan las malas decisiones. Mi hermano. Mi amigo. Allí comienzan las malas decisiones. Cuando hay pobreza espiritual en nuestra vida. Cuando perdemos toda sintonía con Dios. Cuando no dejamos que Dios controle nuestra vida. Antes de la decisión de David. No lo vemos a David orando a Dios por la decisión. David siempre fue un hombre que consultaba a Dios. David fue un hombre que escribió. De mañana. De temprano. De mañana. Te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Pero aquí David no ora a Dios por esta decisión. No escudriña las escrituras. No busca a Dios y no le pregunta a Dios. Dios. ¿Debo tomar o no debo tomar esta decisión? Más bien. El pasaje nos dice. Mira lo que nos dice el pasaje. En el versículo uno. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. E incitó a David contra ellos a que dijese. Ve. Haz un censo de Israel y de Judá. Pareciera que fue Dios quien incitó a David. A contar al pueblo. Por este pasaje. Pero tú sabes que otro pasaje al clara. El pasaje que estamos estudiando. Y si vamos a primera de crónicas. Capítulo veintiuno. Versículo uno. Vamos a encontrar la misma historia. Pero mira lo que dice aquí. Mira lo que dice aquí en crónicas. Satanás. Se levantó contra Israel. E incitó a David. A que hiciese un censo de Israel. Satanás. Le habló a oído de David. Y David lo escuchó. Dios lo permitió. Que es otra cosa. Pero el que incitó a David fue Satanás. Nota mi hermano. David. Al no escuchar a Dios. Estaba más presto de escuchar a Satanás. Así es. Pero pastor. David no era el hombre enamorado de Dios. Sí. Pero en ese momento dejó de enamorarse de Dios y escuchó la voz de otra persona. Adulteró espiritualmente Satanás. Adulteró espiritualmente Satanás. David y escuchó a Satanás. Así es. Si tú no estás escuchando a Dios. Ojo. Si tú no estás escuchando a Dios. Vas a escuchar irremediablemente a Satanás. Así de sencillo. Así de sencillo. Ojo. Y Dios permitió que David sea zarandeado. Recuerda esto mi hermano. Te lo he dicho en más de una oportunidad. La verdadera batalla por nuestras vidas está en nuestra mente. Allí está la verdadera batalla. Por eso que la Biblia, la palabra de Dios continuamente te dice. Cuida tu corazón. Guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. Guarda tu mente. Allí está todo. En tu mente está la victoria o está la derrota. Así es. En tu mente. Si tú no llenas tu mente de la palabra de Dios. Satanás va a llenar tu mente con otras cosas. Y te va a llevar a tomar malas decisiones en tu vida. Si dejamos que Satanás plante una mentira. Estamos perdidos. Eso es lo que hizo. Lo que permitió David en su vida. David ya no está temprano buscando a Dios. David está teniendo su mente lejos de Dios. Y entonces Satanás aprovecha ese momento. Y se acerca a David y le dice. David. David. Escúchame. Escúchame. Cuenta el pueblo. Y mira cuántos son. Y David. Escucha. Ojo. Y cuenta. Al pueblo. Dos. Pecado oculto. Mira. Una vez que Satanás te ha tentado. Te ha incitado. Te ha empujado. Entonces activa el pecado oculto que hay en tu corazón. Tú me dirás. Tú me dirás pastor. Pero qué pecado podía haber en el corazón de David. Había un pecado oculto. Mira lo que dice el versículo 2. Y el rey dijo a Joad. General del ejército que estaba con él. Recorre todas las tribus de Israel. Desde Dan hasta Berseba. Y hace un censo del pueblo. ¿Para qué? Ahí está el pecado. ¿Para qué? Ahí sale a la luz el pecado. ¿Para qué? Dice David. ¿Para qué? ¿Estás acá? ¿Están acá? ¿Cuántos están acá? ¿Están leyendo ahí arriba? ¿Para qué? Para que yo, yo sepa el número de la gente. Mi hermano, ¿es malo hacer un censo? ¿Es malo saber cuántos somos? No. No es malo. Los gobiernos censan al pueblo. ¿Para qué? Para saber cuáles son las necesidades del pueblo. Cuando hay censo en el Perú, en el país. Cuando censan, tocan nuestra puerta. ¿Cuántos son aquí en casa? ¿Qué religión tiene? ¿Cuántos hijos? ¿Para qué lo hacen? Para saber dónde hay mayor necesidad. Y dónde suplir la necesidad. Para saber dónde hay más problemas. Y dónde ayudar en medio de los problemas. Pero en este caso, David no está haciendo eso. Para solucionar problemas del pueblo. No. David dice, ¿para qué? ¿Para qué David quiere censar al pueblo? Para ayudar al pueblo. Para servir al pueblo. Pero para solucionar problemas del pueblo. No. No. Yo quiero saber cuántos somos. Yo quiero saber cuántos somos. ¿Qué está revelando del corazón de David eso? Está revelando su pecado de orgullo. Mi hermano, no es malo hacer un censo. El problema es la motivación con la que lo haces. David hizo ese censo. David hizo ese censo porque en su pecorazón había orgullo, vanidad y soberbia. Él quería saber. Ojo. David le dijo a Juan. Quiero saber cuántos habitantes tenemos en este país. Pero lo que realmente quería saber, David. Quiero saber cuán poderoso soy. Cuán vasto es mi reino. Cuán impresionante es mi ejército. ¿Notas? ¿Notas? Él no quería servir a la población. Él quería saber cuán poderoso era. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque David había comenzado a confiar en sí mismo. David había comenzado a confiar en su poder terrenal. David había comenzado a confiar en sus capacidades. David había dejado de confiar en Dios. Que le daba la victoria. Muchos dicen que el problema de David surge cuando previo a este pasaje. David tiene varias victorias frente a sus enemigos. Y cuando a ti te comienzan a salir bien las cosas. Comienzas a tener éxito. Uno te va bien, te va bien, te va bien. La panza se te va al pecho. ¿Sí o no? Mira. Así es. Mira. Y te vuelves vanidoso, orgulloso, soberbio. Confías en lo que tienes. En tu dinero. En tu poder. En todos los bienes que tienes. Confías en ti mismo. No, yo lo logré. Yo lo logré. Yo no necesité ayuda de nadie. Nadie me ayudó. Ni mis padres. Ni mis amigos. Nadie. Nadie. Ni Dios. Yo no más. Yo. 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 David se equivocó pues. David es falible. David está viejo. Ya no se da cuenta. Y él comienza a mirar su poder terrenal. David. Tres. No supo escuchar. David. David. David no supo escuchar. Versículos tres y cuatro. Mira su corazón. Joab respondió. Su general. Su general. Respondió al rey. Añada Jehová tu Dios al pueblo. Cien veces tanto como son. Mas. ¿Por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Joab en ese momento le da un buen consejo a David. Su general. David. Yo espero realmente que Dios multiplique la nación de Israel. Cien veces durante todos los años de tu vida. Pero David. ¿Por qué haces esto? No es necesario que cuentes. Porque Joab se había dado cuenta de la motivación que había detrás de ese censo. No es necesario. En estos momentos no es necesario contarlo. Que Dios te multiplique más. Mira que Joab se da cuenta de la motivación de David. Porque le dice que Dios multiplique más la nación. Más gente. No todavía que tú quieres saber tu poder. ¿Cómo crece? ¿Cómo crece? No la iglesia. ¿Cómo crece? Cuidado. 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 Con la motivación. Cuidado. 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 Dios te puede añadir más, David. No es necesario contar. David no escuchó el consejo. Pero la palabra del rey prevaleció. Versículo 4. En otras palabras. Haz lo que te digo Joab. Yo soy el rey. Aquí mando yo. Poder sin límites. Poder sin límites. Cuidado mi hermano. Cuando ya no escuchamos. David se olvidó de lo que dice. Decía. Más adelante va a decir Salomón. En Proverbios 11 y 14. En la multitud de consejeros hay seguridad. Punto. Cuanto más escuches a otros es mejor. Dos son mejor que uno. Y el consejo de otros te puede dar luz. Para tomar mejores decisiones. David no quiere escuchar ni a sus capitanes. Y no quiere escuchar ni a su general. David ya no escucha. Y no escucha porque David se siente poderoso. Se siente rey. Y el rey es más que el general. Cuidado. Cuidado. Cuando estudiaba esto le pedía al Señor. Señor guárdame. 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 De pensar. Que puedo convertirme en el rey de la iglesia Alianza de los Olivos. Y acá todos mis súbditos. Que me paro allá atrás, ¿no es cierto? Y usted sale y se despide de mí y me besa el anillo, el aro. No tengo otro anillo. Cuidado. 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 Usted me dirá, pero pastor, usted nunca va a caer en eso. ¿Sabes que hay pastores? Que cuando entran al púlpito de su iglesia. Los sugieres le hacen un camino para que nadie los toque. Porque si alguien los toca, sale poder de ellos. Y lo dejan sin poder. Y entran hasta el altar. ¿Sabías eso? Que creen que tienen poder sin límites porque se creen profetas, apóstoles, ángeles, patriarcas. Mi hermano, no. No. Los siervos de Dios y toda persona que esté en autoridad. Tiene que aprender a tener a alguien para rendir cuentas de su propia vida. Mi hermano, yo mantengo cuentas de esta, nuestra iglesia, a mis autoridades de LED. A mis autoridades del Consejo Directivo Nacional. Tengo pastores a los cuales yo les rindo cuentas de mi vida. Y les pido consejo continuamente, más viejos que yo. Si yo soy viejo, hay otros más viejos que yo. A los cuales yo les pido consejo. Y les pregunto, ¿qué debo hacer en estas circunstancias? Porque así debe ser. Tenemos que aprender a rendir cuentas de nuestra propia vida. Y no solamente les rindo cuentas de mi vida a las autoridades, a mi esposa. Mi esposa cuando no me ve, ella me llama por teléfono. ¿Dónde estás? Estoy acá, esposa. Ven, mírame. Así es. Porque tengo que rendir cuentas. Y cuando yo no la veo, también la llamo. ¿Dónde estás? Estoy aquí. Con el verdulero. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Comprando verduras. Mi hermano, tenemos que aprender a rendirnos cuentas los unos a los otros. El que no rinde cuenta de su vida. El que dice, no, yo ya soy una persona madura. Yo que voy a estar rendiendo cuentas a otras personas. No, mi hermano, no. David era viejo. No era joven. David era viejo. Y viejo tomó mala decisión por no escuchar, por no saber escuchar. Vivir sin responder a nadie por nuestros actos es peligroso. No importa la posición que tú y yo tengamos. Tenemos que aprender a rendir cuenta de nuestra vida. Cuatro. No evaluó las consecuencias. David. Míralo. Entonces David dijo a Gat. En gran angustia estoy. Estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová. Porque sus misericordias son muchas. Mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel. Desde la mañana hasta el tiempo señalado. Nota mi hermano. En los versículos 14 y 15. David debió evaluar las consecuencias positivas o negativas de la decisión que iba a tomar. Eso le hubiera ayudado. Ese es un principio básico para tomar decisiones. Evaluar los pros y los contras. Los resultados de mi posible decisión. Los posibles resultados de mi decisión. Además David ya había enfrentado un fracaso. Y él debió haber pensado en ese fracaso y las consecuencias que le trajo. Ya tenía experiencia David. Pero eso nos muestra mi hermano. Que quien se equivocó una vez. Se puede volver a equivocar. Cuidado. 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 Que pienses que ya con la primera experiencia aprendiste. No. Quien fracasó una vez. Está propenso a fracasar una segunda vez. Así es. Porque muchas veces no aprendemos de nuestros fracasos. David no aprendió de ellos. David debió haber pensado en las consecuencias de su decisión. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque David estaba. Se dejó de agarrar de Dios. Mi hermano. Para que eso no ocurra. Para que no fracases nuevamente. Tienes que mantenerte tomado de la mano de Dios. Cada hora. Cada minuto. Cada segundo de tu vida. No puedes. No puedes darte vacaciones en tu comunión con Dios. No. Mira que el que piensa estar firme. Dijo Pablo. Mire que no caiga. Cuando piensas que estás firme. Que estás en la cumbre de la montaña. En esos momentos. Mi hermano. Di. Señor. Guárdame. Manténme en la cumbre. Yo quiero mantenerme tomado de tu mano. No tengas vacaciones con Dios. Con Dios. Cada minuto. Cada segundo de tu vida. Tienes que mantenerte firme con Él. Adorándole. Buscando su rostro. Mantenerte enamorado de Dios. Porque si tú dejas de estar enamorado de Dios. Te vas a enamorar de Satanás. Como David. Y vas a escuchar a Satanás. Y no a Dios. Por eso cuida tu vida mi hermano. Cuida tu vida. Si no quieres volver a fracasar. Mantente tomado de Dios. Agarrado de Dios. No te des vacaciones. No te des vacaciones. No digas. Ah ya bueno. Todos los días en la iglesia. Todos los días sirviendo. Ah un día me voy a dar una cana al aire. Y voy a hacer. No. 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 Todos los días. 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 Levántate temprano. Y busca el rostro de Dios. Tenemos que tener comunión con Dios. Todos los días. Cada mañana. Si no te va a pasar lo de David. Y mira las consecuencias. Dos. Termino. Las consecuencias. Y Jehová envió la peste sobre Israel. Desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo. Desde Dan hasta Beersheba. Setenta mil hombres. Mira la mala decisión de David. Volvió a traer consecuencias sobre el pueblo. Setenta mil hombres murieron. Ahora nota que fueron hombres. Ay que lindo pastor. Seguro que mis hermanas dirán. Ay que lindo pastor. Setenta mil hombres. ¿Por qué no murieron mujeres? ¿Sabes por qué? Se cree que los que murieron. Fueron setenta mil soldados de David. Los soldados que le daban a David seguridad. Eso te da seguridad a David. Setenta mil de los que te dan seguridad van a morir. Para que aprendas a tener seguridad en mí. En Dios. ¿Amén o no? ¿Notas? 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 Pastor pero David no se arrepintió. Si se arrepintió. Después que David hubo censado al pueblo. Segunda de Samuel. Capítulo veinticuatro. Versículo diez. Después que David hubo censado al pueblo. Le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová. Yo he pecado gravemente. Por haber hecho esto. Si Dios lo perdonó. Pero. 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 Dios. No. Elimina. Las consecuencias. Tengo que ser honesto contigo. Mi hermano. Mi amigo. Dios. Te va a perdonar. Pero no elimina. Las consecuencias. De nuestro fracaso. De nuestros pecados. No los elimina. Si David. Te perdono. Pero escoge tres cosas. Siete años de hambre. O ir tres meses de tus enemigos. O tres días de peste en la tierra. Escoge tú. David yo te amo. Te perdono. Pero las consecuencias. No puedo impedir que sigan. Escoge. Y le dio a David. Para que escogiera. Escoge David tus consecuencias. Y David. Dijo. Prefiero. Las misericordias de Dios. Tres días de peste en la tierra. Y murieron por esa peste. Setenta mil hombres. Tres. Mi hermano. Tus malas decisiones. Afectan. Afectan. A las personas más cercanas a ti. Afectan. Tenemos que tomar buenas decisiones. Y para tomar buenas decisiones necesitamos una buena vida espiritual. Mantenernos en sintonía con Dios. Una vida alejada del pecado. Mantente alejado del pecado. El hecho de saber escuchar a otro. Pedir consejo. Rendir cuenta de tu vida. A tu esposa. A tu esposo. A tu pastor. A tus autoridades. Rendir cuenta de tu vida. A alguien. De tus actos. Medir siempre las consecuencias. Pro y contra. Pero sabes que cosa principalmente mi hermano. Dejar que Cristo tome control total de tu vida. Cuando Cristo toma control total de tu vida. Entonces tus decisiones van a ser guiadas por Jesucristo. Amén o no. Amén o no. ¿Cuánto lo creen? ¿Seguro? Dale un fuerte aplauso al Señor. Deja que Cristo tome control de tu vida. Deja que Jesús tome control de tu vida. Él tiene que ser el piloto. El jefe de tu vida. Mi amigo que nos visitas. Te animo. Deja que Cristo controle tu vida. Ya tú has controlado tu vida por muchos años. Y en los líos que te has metido. Y en los problemas que te has metido por malas decisiones. Ya no más. Comienza con Cristo ahora. Entrégale tu vida a Él. ¿Qué necesitas? Dos cosas. Uno. Arrepentirte de tus pecados. Dos. Reconocer tu necesidad de Dios. Y tres. Invítale a Jesús a que entre en tu vida. Hazlo ahora. Yo lo hice hace muchos años atrás. Y valió la pena. Hasta hoy. Jesús controla mi vida. Y dirige mi vida. Y mañana también debe ser. Mientras me mantenga. ¿Qué cosa? Tomado de la mano de Él. El día que me suelte de Cristo. Vaya a ver dónde voy a ir a parar. No importa el cargo que tenga. Yo no debo separarme de Cristo. ¿Amén? ¿Amén o no? Ni tú tampoco. Ni tú tampoco. Así que te animo mi amigo. Recibe a Cristo en tu corazón. Te animo. Recibelo. Ahora. Voy a hacer la misma oración que yo hice cuando recibí a Cristo. Y si tú quieres, señora, señorita, joven, recibir a Cristo. Hazlo conmigo. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Inclinen sus rostros. Vamos a hablar con Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Y ahí, mi hermano, mientras que tú estás orando, ora y dile al Señor, Señor, no quiero apartarme de tu mano. No quiero apartarme de tu mano. Quiero caminar todos los días tomado de tu mano. Todos los días. En mi hogar, en el trabajo, tomado de tu mano. Y mi amigo que nos visita, ¿quieres recibir a Cristo? Ahora, haz conmigo esta oración si nunca lo has hecho. Repite esta oración allí en tu corazón. Ustedes también que nos están viendo a través del internet. Haz conmigo esta oración y recibe a Cristo. Entrégale tu vida a Jesús. Repite estas palabras. Señor Jesús. Te abro mi corazón. Ven a mi vida, Jesucristo. Reconozco que te necesito. Sé el jefe de mi vida. Sé el Señor de mi vida. Perdona todos mis pecados. Dame de tu salvación, Jesús. Gracias, Jesucristo. Ahora, soy de Cristo. Gracias, Jesús. Sigamos orando, por favor. Quizás hay personas que han hecho esta oración conmigo y recibieron a Cristo. Si tú recibiste a Cristo, déjame decirte que ahora Jesús está en tu corazón, ¿sabes? Él está vivo. Él está aquí. Y ahora, si tú le dijiste sí y lo invitaste a entrar en tu vida, Él está en tu corazón. Comienza a obedecerle. Comienza a conocerle más con la lectura de la palabra, la Biblia. Amalo. Enamórate de Jesús. Me gustaría orar por todos aquellos que han hecho esta oración por primera vez y recibieron a Cristo. ¿Me permites orar por ti? Los que han recibido a Cristo por primera vez, levanten su mano, por favor. Yo quiero orar por ustedes. ¿Me permiten? ¿Hay alguien que recibió a Cristo allá atrás? Dios le bendiga, joven. Gracias a Dios. ¿Hay alguien más que recibió a Cristo hoy? Levante su mano. Permítanos orar por usted. Dios le bendiga, señorita. Gracias a Dios. ¿Hay alguien más? Dios le bendiga aquí, señorita. También Dios le bendiga. Allá también Dios le bendiga. Allá atrás, gracias a Dios. Gracias a Dios. Allá atrás, joven. ¿Hay alguien más que recibió a Cristo? Dios le bendiga. Dios le bendiga, caballero. Gracias a Dios. ¿Hay alguien más arriba? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gracias a Dios. ¿Hay alguien más que recibió a Cristo arriba? ¿Hay alguien más? Gracias a Dios ¿Hay alguien más? Gracias a Dios Allá, Dios le bendiga, Dios le bendiga, gracias a Dios Dios le bendiga allá, gracias a Dios también, gracias a Dios ¿Hay alguien más que recibió a Cristo? Levante su mano, Dios le bendiga, Dios le bendiga, gracias a Dios Dios le bendiga allá atrás, joven, gracias a Dios ¿Hay alguien más que recibió a Cristo? Permítanos orar por usted, ¿Hay alguien más arriba? allá, allá Dios le bendiga joven, gracias a Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video